¡Bienvenidos! ¡Viva Cristo! ¡A ver esos cantos! ¡Eh! 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 ¡Por Cristo! ¡Vale! Cada vez que busco el bien Me descubro haciendo el mal Cada vez que busco amar Me vuelvo a echar a perder Cada vez que quiero hacer Con mis manos lo mejor En mis manos otra vez Aparece lo peor Solo la gracia me puede arrastrar Toda mi fuerza está en mi debilidad Solo el Señor me podrá rescatar Por su gran misericordia Él me vuelve a levantar ¡Eh! 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 Busca en la imaginación La manera de aterrar Y en lugar de perdonar Me recreo en el rencor Que es esta contradicción Que no me deja vivir Estoy loco por salir De esta extraña situación Oh, 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 oh Solo el Señor me podrá rescatar Por su gran misericordia Él me vuelve a levantar Quiero morir al propio yo Para vivir en el Señor Solo la gracia me puede adentrar Toda mi fuerza está en mi delincar Solo el Señor me podrá rescatar Por su gran misericordia Él me vuelve a levantar Hey, 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 hey